Se vio estos días en que estuvimos trabajando en la preparación, en la ornamentación del arbolito, bueno, se aproximaron los vecinos, trajeron botella y demás cosas para adornar. ¿Es la primera vez que se hace esto en esta zona? Es la primera vez que se hace acá en Miguel Anón que se coloca un arbolito de esta característica. También estuvimos trabajando desde Yacyretá, el ingeniero estuvo trabajando también en contacto con la gente de Yacyretá y se ha hecho un arbolito en el barrio A32, en la ermita Nuestra Señora del Rosario. Que el día miércoles posiblemente estaríamos realizando la inauguración con algunos sorteos ahí en el lugar. ¿Cómo se está cerrando este año? Y bueno, mirá, un año muy positivo, ya esperando, ya se aproximan los cambios, estamos ya preparados para lo que se viene para el futuro y viendo qué nos depara el futuro. ¿Qué le está haciendo falta al barrio en estos momentos? Bueno, nosotros, los reclamos de vecinos siempre apuntan al mejoramiento de los caminos, por ahí recolección de rama y de residuos, pero estamos bastante al día, así que con esto estamos bien. ¿El tema de la salida, el tránsito ahí en la zona cercana al campus? Bueno, el tema de la salida del campus, cuando hay inconveniente con el semáforo, el tema de las luces, creo que ahí sí ocasiona un inconveniente tremendo. Caso contrario, es normal. Gracias. 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 Gracias.